Bueno, no sería conveniente porque no estamos ante una sociedad que va a responder afirmativamente a esto si consideramos que la criminalidad organizada, maras y pandillas y otras formas de expresión de organización delictiva ellos van a seguir con su armamento y si la gente que protege sus propios bienes quedan indefensas respecto a esos que sí tienen armas, entonces crearíamos un problema de desbalance de la inseguridad y en ese sentido lo que se pudiera aconsejar es que se hagan un diseño estratégico de una política que se pueda hacer localmente y regionalmente, en la medida de que esto utilizando las fuerzas de seguridad del Estado tenga funcionalidad, se va ampliando el espacio para lograr ese ansiado desarme no general porque persisten las condiciones de criminalidad y de inseguridad en donde unos ejecutan la acción delictiva y otros la necesidad de protegerse, el balance es importante